Géminis del 7 al 15 de abril, ok? Te veo, te haces problemas por cosas pequeñas, ya? Hay mucho amor, pero tú te resientes con mucha facilidad y tus decisiones son con mucha ira, con mucho resentimiento. Géminis, ¿qué pasa? No hay que ser tan tosca para decir las cosas. Trata de ser de la calma, piensa, analiza antes de decir algo. Hay mucho resentimiento y a veces un poco vulgar y a veces un poco tosca, por no decir otra cosa. Entonces, a veces con los hijos o con la familia, o cosas pequeñas, ya? Y toma decisiones a veces muy a la ligera, eres muy acelerada para tomar decisiones. Y las tomas a veces y pones impedimentos en las cosas que te podrían dar. Hay expectativas y promesas que se te van a dar. En el amor veo que el amor fluye, el amor y el deseo fluyen. Hay mucha ilusión con la relación y los sentimientos contigo. Veo que hay mucha comunicación con el ser amado, ya? Y las cosas se están dando, tanto material como el amor. El amor y las decisiones son muy buenas. Pero hay una cosa que me preocupa acá, que tú vas a reconsiderar en lo que tiene que ver con el amor, o lo que tiene que ver con los acuerdos. Porque tú, en tu mente, no puedes, todavía no has cerrado el círculo de que no has perdonado, no has olvidado. Y eso te hace reconsiderar, recapacitar cosas, que sea en lo material, en el amor, en el amor, en los sentimientos. Te sientes como vigilada, observada por mucha gente, ya? Una de las cosas que también veo, también veo el valor para sufrir. No, tampoco, tampoco. Acá hay una persona importante que aparece en tu vida, un jerarca. Ya? Que tú tienes que decidir a alguien que está por tu trabajo, aparte de la persona que te pretende, este, Géminis. O una buena amiga que siempre está pendiente para proteger todo lo que tú quieras, en lo material, en lo económico. Este, tú eres una persona muy intuitiva, pero a veces te sientes como margada y sola. A veces te sientes así, porque muchos desconfías de la gente y a veces tratas a la defensiva con mucha tu osquedad. Entonces tú tienes que innovar, hacer cambios, que no todos los como era antes, entiendes. Prillas, tú vives con los propios. Eres para ser un líder. Cuidado con un embarazo, algo nuevo viene para ti. Pasión, devoción, amor es nuevo. Eres una reina, Géminis, o un rey. Las cosas se dan para ti. Unión sentimental va por buen camino, con triunfos, duradera, la atracción, los besos y las cartas y los costos. Te quiero mucho, te va a ir muy bien. Tu experiencia es la que te ha ayudado. ¿Ya? Sigue estudiando porque te va a ir bien. Te quiero mucho.